Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy, continuamos, hemos estado subiendo a nivel el personaje fuera de directo, lo tenemos ahora mismo, puede ser un nivel 28 con un 46% de desafíos completado, vamos a continuar la historia, hacer las misiones La lealtad de Logdog, Logdog está intentando infiltrarse en las minas de costera solo, tengo que encontrarlo localiza la entrada a la mina, vale vamos a hacer esta, sé que Sebastian me había dicho algo también por ahí, pero vamos a hacer primero esta que es la que nos había quedado pendiente que es el otro día, vamos al mapa, Mundo, Miking Kong, Mundo, bueno también estoy desbloqueando las llamas flu, o sea por lo que llegar aquí, vamos a estar rápido, no, más que nada las pruebas de Merlin es lo que estaba completando y demás, pero parecía que era corto, pero van apareciendo varios puntos, la verdad, cogemos la escoba, tengo que estar aquí al lado, porque sonaba incluso hostia, y eso, entró la llena a la puerta, tú, por aquí podemos entrar, lo que daría por una taza de té de secas, no podemos entrar, no podemos entrar, ni lo 28 tiene los enemigos, es un moca de pavo, vamos, si puedo hacerle, no, tío, es bajada, el troll no tiene que verme tanto, y la armadura, vale, le habrá esperado, tal cual, no, nos pide ayuda, ¿dónde no ha visto, tío? tiene una vista buenísima, ¿no? hay un logro que parece de hacer unos contos así, y prefiero hacerle el peticismo totales que estar peleando con él, llevo cero pociones, o sea, te metes las misiones siempre cargado de soluciones, por allí, ¡ah! vale, vale Es como Gringotts, solo que ahora estoy a los mandos. ¿Hasta qué profundidad me dio? Eso de delante debe de ser el final. ¡Rebelio! Debes pociones. Necesito pociones. Bien vio. Sube el agua al vapor. Me pregunto dónde van estas tuberías. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Nada, eh. Había el dinero se lo pueden quedar, la verdad. Quiero dinero. Ya lo buscaré. Tendré cosas, pero, tío. Alguna opción puede andar. O de una misión que fui con 10, con 12, a no llevar ninguna, tío. Nivel 30, eh, tiene. El bicho. De aquí no voy a poder escaparme ni de coña. Creo que me va a salir un tron o algo. Un mortífago, ¿no? Si yo tiro esa caja. Por ahí que tenemos. Está alta. Es demasiado tarde. Un ki�on nerviosa. Un cardíaca nerviosa. ¿Te acepto para ti o para el nervioso? Opalo. va a estar en la puerta, no podía abrir uff esto está hecho para para joder el personal como que intrusos deseaba el petrificus totalus a este voy a matarlos porque tengo que activar el brasero este y el troll ese incluso me lo pone ahí como hazaña de duelo dos petrificus totalus y cofre lo que pasa es que la carga es de nivel bien los dos juntos uno se ha bugueado hostia viene uno por cada lado ahora si que si es eso y si me en el mapa me salen los de abajo ¿un killer eh? no te vayas a la ¿Cuál es otro monorail estos? Tiene que haber cositas a la fuerza ¿Por qué es tan grande esto? Tres caminos tengo Reveño Habría invierno a escarlata, eso puede estar bueno Levioso ¿Qué pasa con la rachola esta? ¿No me encantaría? ¿Tienes ganas de morir, eh? Reveño No sé, al final no es el tron Lo veréis Las gafas son peores de las que tengo Volvemos a donde estábamos Vale, vamos a hacer el camino este ¿O no? Se puede conectar a un lado o a otro No es un monorail, esto es una plataforma Ataca dos enemigos a la vez Compensión total, termina la batalla sin usar una poción Ah, tengo una, eh Tengo un detalle, tengo una poción Este, aquí está el bracer, todo activarlo Pero hay mucha gente ¿Está toda la espalda? Están de espaldas, menos el otro que está de cara Hostia, pero el otro tiene un troll detrás Y otro pago de encima Vale El troll lo ha visto, el otro no Ojo, el troll lo ha visto Y el otro pago no se ha dado ni de cuenta El bombarda Bueno, no lo ha visto Ha notado algo raro Si puedo quedarme solo con el troll Porque el troll no me lo voy a cargar con el petribustatalus ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mátalo No puedo matarlo, el petrificus No puedo matarlo Petrificus totalus Rebelio Mucha cuestión La orción me ha pegado ¡Mirá, amigo mío! ¡Te lo he dejado! ¡Descansado! ¡Compringo! ¡Mirá, amigo mío! ¿Qué dices? ¡Bombarda! ¡Descansa! ¡Compringo! ¡Arresto, momento! ¡Pudo otro, tío! ¡El puto otro me mata! ¡Es que el troll corre mucho, ¿no? ¡Es que el troll corre mucho, ¿no? ¿Quién es ahí delante? ¿Puedo irme? ¿Se ha muerto? ¿Quién se ha muerto? ¿Se ha muerto el troll? ¿Cómo se ha muerto el troll? ¡No! ¡Uff! ¡Cuidado! ¡Bombarda! ¡Compringo! ¡Bombarda! ¡Arresto, momento! ¡Compringo! ¡Compringo! ¡Bombarda! ¡Bombarda! ¡Arresto, momento! ¡Bombarda! ¡Defuso! ¡Compringo! ¡Bombarda! ¡Arresto, momento! ¡Despulso! ¡Confringo! ¡Arresto no me proseguo! ¡Desmayo! ¡Bombarda! ¡Confringo! ¡Gafas! ¡Gafas! Por misión quizás, ¿sabes? Tengo alguna cosa... ¡No! Quizás... ¡No! ¡Bufanda! ¡No! ¡Túnica! ¡Unica! 10.58 Es decir, la que... Esta es mejor que la que más frechen Vale, vamos a probar a ver... Eligio Sijo veinte ¡No! Vale bien a escondite se pira, recuperamos hostia vamos a ver que idiota soy vamos a ver me has que hacer embestidas vamos a ver bombarda arresto proteco desmane con fringo bombarda arresto proteco bombarda 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 cambia copiar Tío, ¿qué es falso? Puedo quitar el cuidado ¿Qué es falso? ¿No? Me he ido a alinear a regalar bien No sé por dónde sale Confrindo Bombarda Arresto no mentir Depulso Confrindo Bombarda Arresto no mentir Depulso Guau Agón todo, ¿eh? Bombarda Arresto no mentir Confrindo Depulso Oh, sí, me he pasado Me he pasado de listo No ¿Dónde focas? Calma, 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 calma Descansa, amigo enorme ¿Dónde está el resero? ¿Rebelio? Confrindo Vale Vamos a descartar al vuelo de equipo Porque hay cositas Yo hago algo aquí Es más interesante Que lo que llevo Esto fuera Ya, pues me quito los guantes Lo mismo ¡Rebelio! Para falear La capa leal Esta es mejor Mucho mejor A ver Y más chulo Vale ¿Y ahora qué? ¿Por dónde? La plataforma es hacia abajo Ir haciendo Clac, clac, clac Se está cerrado ¿No? No No Solo había esto aquí Claro, este era el tron que me aparecía aquí arriba El camino real es este Hay depulso, ¿no? Acción Acción Vamos ver ¿De acuerdo? No 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 Nada Vale No me han visto Que si eres todo el rato Que perece ¿A dónde conducirá? Fuera del camino marcado, sospecho ¡Confringo! ¡Arresto, movimiento! ¡Confringo! Es lo de los momentos Lo del equipo que diga Es una cagada enorme Vamos a ver la mitad del juego Rompiendo cosas Vale, ya lo trago La que no me hagas No quería romper ¿Quién? ¡Hostia! Bombarda, bombarda Bombarda Arresto, un momento No, ahora es la piedra En la parte de mi Acción ¡Venga! ¡Solo de la torre! ¡Confringo! ¡Bombarda! ¡Venga! Fuiste tú quien duela ¡iva! ¡Wow! ¡Está pegando! ¡F swega, tu No, nada ¡Violga! ¡La blanda! 4 sí sí de verdad que sí comprime todo que te parece acción bombarde al resto momento comprime acción aquí no cogí la pociera no me acuerdo pensé que la plaza firma tenía una una piecita eh como marco vamos a tener que pelear con ellos si es si no son los geman que da justo y la pociera tenía adelante y no podía llegar a cogerla no puedo usarla no 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 de pulso oca jodd no te fuera Vale, dos Ya, tía, la hemos llegado en un momento, tío No fascines Recupera Hola, tío, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay, tío? ¡Hostia! ¡Con frito! ¡Eh! ¡Arresto, un momento! ¡Ah, ahí ya está! ¡De pulsa! ¡Ah! ¡Veo que huye cuando la esquina! ¡Grel! ¡No se salverán! ¡Grel! ¡Increíble! ¡Grel! Venga, acabemos con esto ¡Con fringo! ¡Ah! ¡Arresto, un momento! ¡Ah! ¡De pulsa! ¡Con fringo! ¡Ah! Hay que tener pocas luces para volver aquí! no en cuatro costa por testo el bombarde nunca había visto una espada así comprimos ya venga ya venga ahora vienen no 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 seguramente me dejó algo atrás eh de poción vamos a analizar rebetido hay cinco o seis soldados y el troll ni de broma Estos dos me los puedo cargar en un petrifico, si yo creo. Dos menos. Quedan cuatro. Viene el troll 2. Hay mucho barril. Eso es bueno. Bueno, solo hay un barril. Dos. Como si no tuviera nada mejor que hacer. Vamos a pasar por atrás del troll. Vamos a pasar por atrás del troll. Aquí estos también están juntos, tú. Qué triste. Siempre me toca patrullar a mí. Hostia, el troll no se muere. No puedo volver para atrás. No puedo volver para atrás. No descansaré. Hasta que... No descansaré. No descansaré. No. De full. No vas a sobrevivir a esto. En teoría me queda el de abajo El troll Y arriba el otro pavo En teoría Un muerto Una cocción He esquivado yo y todo ¿Te has dado cuenta? ¡Hostia! Puto troll de mierda Aquí me he decidido para esconder O sea, ha hecho el decorado Procego Con fringo Bombarda Tu push Arresto momento Con fringo Bombarda Con fringo Con fringo Arresto momento De full Recupera algo de vida, tío Con fringo Bombarda Arresto momento Que me ha dado, tío Que me ha dado Que me ha dado El pago de fondo Aquí se han pegado Una vacilada Aquí se han pegado Una vacilada Petrificos totalos ¿Qué ha sido eso? Tan sutil Como un grafor Tengo un agujero En el bolsillo En el bolsillo Aquí solo desprendí Ya usted Ya usted Que me voy a pelear El troll es pequeño Bombarda Llevo a luchar Arresto no debo... Bombarda No, 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 no No, 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 no Confirme Defulta Defulta Arresto no debo... Confirme Confirme Bombarda La cuestión mandado Defulta Confirme Confirme Bombarda Arresto no es Defulta Toma Ese estaba muerto Cuidamos el troleo Confirme Bombarda Bombarda Confirme Arresto no es Defulta Confirme Defulta Confirme Bombarda Confirme Defulta Protego Defulta 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 Confirme Bombarda Defulta 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 하나 ¡Bombarda! ¡Con Fringo! ¡Protego! ¡Arresto un momento! ¡De pulso! ¡Con Fringo! ¡Bombarda! ¿Qué solo habrán oído en Londres? ¡Joder! Derriban los tres pilares para destruir el taladro. ¡No me jodas! ¿Qué pilares? ¡Ah! ¡Quedan dos más! ¡No! ¡Buenos mal! ¡Buenos mal! ¡Buenos mal! ¡Buenos mal! No importa. Construiremos otro. He encontrado a este merodeando fuera. ¿Lodgog? ¿Vienes con ánimo de enmienda, hermano? He venido a detener esto. ¿Qué es esto que me has traído? No puede ser. Lo sabías todo este tiempo. ¿Sabías dónde estaba? No. ¿Te encuentras bien? Nunca te comprenderé, Lodgog, alma cándida. Esa bruja no te consideraba igual a ella, como el resto de los magos. Solo quería utilizarte. Te equivocas, Ranrock. Los más jóvenes son los más engañosos. Les enseñan a esconder el asco que sienten al aprovecharse de nosotros. Me asombra que nuestros ancestros se fiaran unas de atrás. Todo este tiempo buscando por todas partes el almacén final, rastreando en pano el último diario de Bragboar. Persiguiendo a mocosos, a lo tonto. Y mi hermanito sabía todo el rato donde estaba. Pero ahora no te necesito. No os necesito a ninguno. No, te lo traía a ti. Has traicionado a nuestra raza. No. ¡Abala, quedabra! Sí, lo ha quedado. Pobre Lord Cook. muerto a manos de su hermano no me extraña que intentase tanto razonar con él vale, hay que escapar tengo que salir de este maldito lugar pero estas son cosas que nos dejamos vamos a estar vale, vale si ponme la flecha que aquí me pierdo otra vez avisaré a Fick para vernos en la cámara de los mapas debo informarlo y a los guardianes de que Ranrock tiene el diario y sabe dónde está el último almacén pues lo dice de una manera como diciendo bueno, pues ha muerto ¿de qué le vamos a hacer, no? bueno, voy a saltarme el troll Howard Salas cámara de los mapas espero que Fick reciba mi lechuza debo contarles a él y a los guardianes que Ranrock sabe dónde está el último almacén según la lechuza que he recibido Ranrock se está moviendo más rápido de lo que esperábamos son graves noticias esperábamos tener más tiempo para debatir el mejor curso de acción escuchemos lo que tenga que decir profesor recibió mi lechuza Ranrock tiene el último diario de Bragbor mató a Lodgog para conseguirlo sabe dónde está el último almacén por el corazón de Godric Lodgog Lodgog y Ranrock eran hermanos Lodgog me estaba trayendo el diario Ranrock es un monstruo hay que saber dónde está el almacén definitivo esto cambia mucho las cosas Ranrock tiene los diarios de Bragbor y sabe dónde está el último almacén pero usamos Obliviate contra Bragbor ¿tenía diarios? ¿por qué habrá documentado todo esto? Obliviate no sabía lo que guardábamos usamos Obliviate para Obliviate tenía los diarios ¿por qué habrá documentado todo eso? no sabía que lo guardábamos Isidora lo dejo Isidora habló a Bragbor de la magia cuando le pidió que le construyese un recipiente he visto sus recuerdos Isidora dejó recuerdos para que alguien los viera ¿sabe lo que hizo? en sus recuerdos se ve lo que hizo por su padre que también aparece en el pensadero del profesor Ruckwood y una conversación con Bragbor en la que expresaba su frustración por los límites que se imponían a su uso de magia antigua sabiendo lo que ha visto en esos recuerdos me parece que es consciente de las graves circunstancias en las que nos encontramos la siguiente prueba requerirá un nivel excepcional de magia y una capacidad sofisticada para tratar con animales busque una cara de piedra y zarcillos debo indicarle que deberá enfrentarse por su cuenta a cualquier animal que sea parte de la prueba el profesor Bacar aguarda en su sala del pensadero vale, estaremos casi al final un nivel excepcional de magia una sofisticada capacidad de tratar con animales supongo que hay que comenzar a buscar una cara de piedra y zarcillos sea lo que sea eso muy bien la profesora Weasley me ha estado vigilando tal vez deberíamos encontrarnos allí para que no vaya con sus preocupaciones al profesor Black nos vemos cerca de la costa tal vez entonces pueda contarme algo más sobre los recuerdos de Isidora que ha contemplado malo ya me dicen dónde está el pelo este y todo la prueba de San Bacar está al lado de Weasburg y ahora hemos venido aquí la mina costera está al lado de donde hemos estado bueno pues lo vamos a dejar aquí entonces con estos cuatro mirándome Setup Sepra lo dejamos aquí espero en el próximo acercarnos mucho más al al final no sé si haré las misiones secundarias fuera de de vídeo porque me quedan varias entonces vamos a alargar esto demasiado visto estas tareas estas cosas no tienen tampoco importancia son misiones secundarias nos podríamos estar haciendo muchas 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 cosas espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado este vídeo si os ha gustado este vídeo si os ha gustado el canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto gracias no 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 Gracias por ver el video.